Y el trabajo de la viña es duro en toda temporada porque si te pones a ver en verano sufrir altas temperaturas y en tiempo de invierno entras a las 8 de la mañana y la helada está blanca como la nieve. Y me ato la femera con los guantes porque si le echas en guantes esto te quema las manos. Un obrero inicial que recién se inicia a trabajar en la viña está recién alcanzando los 51 mil pesos. Cuando en una bodega están vendiendo una botella de vino quizás vale un sueldo nuestro. Nosotros sabemos sacar cuentas por ahí cada cinco minutos salen pales. Un pale lleva 90 cajas así que imaginate cada cinco minutos la cantidad de plata que va saliendo. Quizás con un pala nos pagan a dos o tres personas. Por ahí yo escucho a algunos que dicen che el país se saca adelante trabajando. Que me lo explique. Yo trabajo yo toda mi vida. 12, 13 años trabajo yo. Y yo le puedo garantizar a cualquiera que eso es todo mentira. La desigualdad que hay o sea no puede ser que de un lado tanto y del otro lado no tenemos nada. Puedo pedirse un aumento y te están diciendo yo te lo voy a mover. O ganan mucho y tratan de pagarte lo menos posible. Hay mucha gente que tiene bronca y en algún momento se va a salir a manifestar esto. Yo me considero con la bronca que tengo de que nos usen y eso es como viste la última gota que rebalza al vaso. La cosecha en su apogeo atravesada este año por un conflicto. Paro de los trabajadores vitivinícolas por 48 horas. Nosotros ya ya no somos pobres ya creo que somos indigentes. Las bodegas grandes bodegas están exportando a dos motores prácticamente en dólares y no se acuerdan de nosotros. La vendimia en realidad es lo que está sucediendo desde las 12 de la noche en esta provincia. Mientras acá se presentan proyectos para quejarse porque no se va a elegir una reina. Las mujeres de las viñas se están muriendo de hambre. Por eso hay un paro nacional en este momento que es histórico. Se murió la industria, se murió la industria. Pudimos hacer un paro que el sindicato nos mandó a dormir a la casa, que no fuéramos a trabajar cuando sabía que la gente tenía miedo. Nos tuvimos que organizar nosotros los trabajadores para lograr lo que se logró porque el sindicato nunca salió a favor nuestro. Creo que fue la única vez que bodegas de todos lados, de la Valle, la Consulta, Tunuyán, Tupungato, de todos lados estábamos unidos. Yo creo que fue un antes y un después. Siempre nos han enseñado de chicos a trabajar, a hacer como el burro, que luego te pegan un par de azotes en el lomo y seguís pechando, y seguís pechando, y seguís pechando, pasa lo que pasa. Y creo que en ese momento cambió. Dos años después del conflicto de 2021, los vitivinícolas vuelven a manifestarse. Nos vamos a organizar con todos los compañeros, tanto como de trabajadores de bodega, de viña y contratistas, porque en realidad todos los trabajadores hoy estamos mal. El gobierno también apoya a los empresarios y no se fijan en el trabajador, el que día a día se levantan temprano, con calor, con frío o llueva. La única manera de ganar es que ellos tienen que perder. El empresario tiene que perder para que nosotros podamos ganar.